Amigos y amigas del rincón del Ford, estrenando calidad, estrenando celular nuevo Tenemos mucha mejor calidad, fíjense como se ve el paisaje, la mano, todo, espectacular Bueno, tenemos un millón de cosas nuevas, micro gasógenos nuevos, ya os voy a estar mostrando Cómo se usa, qué es lo que compré, cuál es la diferencia de soldar con gas de cocina ¿Qué más tenemos? El radiador que estamos armando, el motor del 4 bancadas, el 187 Y fíjense, cuando uno viene con todo el ánimo, con todas las ganas Tenemos cepillo nuevo también, pico para soldar nuevo Ya voy a hacer un video extra para mostrar la soldadura Cuál es la diferencia que hay Bueno, junta nueva en el carbu Le pinté esta cortada acá, con figurón, quedó bastante lindo Bueno, cuando uno tiene todas las ganas de hacer las cosas bien, que viene con todo el ánimo De decir, hace un montón que le meto mano al Falcon, me encantaría ir un día sábado y meterle mano con todo Con toda la velocidad que se pueda Pasan estas cosas Porta termostato nuevo y bomba de agua, que está ahí Bueno, fui a comprar bulones nuevos 17 bulones nuevos Calidad asquerosa Fíjense lo que son las arandelas Flaquita las arandelas Ajustando la bomba de agua, que puede pasar Ahí tenés Ahí tenés la calidad del 2021 Lamentablemente nos venden porquerías Se me cortó el... No voy a decir malas palabras, pero se me cortó el maldito bulón Así que bueno, qué porquería Una cosa más para renegar Voy a ver si avanzo con esto Esto va acá Está desnuda esta parte Lleva este refuerzo ahí Lo voy a remachar, gente Lo voy a remachar Por más que usted diga nada, qué crotada Van a ver que va a quedar bien Voy a remacharlo ¿Por qué hay razón lo voy a remachar? Porque si yo lo sueldo, se va a quemar la protección El... ¿Cómo se llama? El... El antióxido se va a quemar Cuando yo pase el soplete Y se va a volver a oxidar y se va a reventar En cambio con remache Pinto bien Y nada, queda todo en perfecto estado Acá está el ayudante Cobra barato Así que bueno, vamos a seguir Bueno, llegaron Llegó el nuevo soplete Hemos evolucionado Acá hay bastante Bastante fácil armarlo Si se dan cuenta Este es el oxígeno Y este sería el gas El combustible Y serían según los colores Color... No sé qué color sería Este es como un rojo Solamente que se ha degastado El color rojo Donde va Voy a sacar el lambrito este Nunca, 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 nunca Se usa aceite Para manipular Los elementos de La soldadora autógena Ya que al momento de Hacer contacto con el oxígeno Se puede Puede ocasionar una tragedia Terrible Así que ya están advertidos Muy buenas tardes Amigos de Rincón del Ford Bueno Como les había comentado Termina esta parte Fíjense Había probado con remaches Pero no funcionó Le puse tornillos Y quedó espectacular Este... Me gustó Me gustó como quedó Voy a hacer lo mismo Del otro lado No se ve tan prolijo Pero bueno Una vez que ya No sé si masillarlo o qué Pero una vez que lo... Que esté puesto el guardabarro Todo va a ser bastante diferente Y bueno Acá todavía Creo que esto no lo voy a poder Solucionar hoy Lo que les había mostrado Acerca del... Del... Del bulón que se... Se quebró Pero Ahora me voy a poner A limpiar Todo este desastre De los vidrios rotos Voy a levantar el auto Y voy a ver si puedo Conectar el cardan Así vemos Si podemos dar una vueltita En el auto Descapotable De Rincón del Ford Vamos a continuar No estoy grabando Todo el proceso Porque hace mucho calor Y bueno El celular se calienta Y nada No quiero que el celular se rompa Así que bueno Tranqui Hoy vine medio mareado Con un montón de cosas para hacer No sé por dónde arrancar Tenemos estos dos autos Quiero dar una vuelta en este Quiero terminar este Quiero probar el microgasógeno Y bueno Me parece que hoy No voy a soldar Sino que voy a dedicarme A hacer esto Que es un poco más placentero Vamos a meterle mano Bueno Después de mucho esfuerzo Logramos subir el auto Fíjense que todos los Falcon Están podridos ahí En el falso chasis ¿No? Siempre la misma historia Con el Falcon La mayoría está Está roto ahí Así que bueno Yo tengo el espacio suficiente Como para Poner El cardan Miren que impresionante La rueda Los rulemanes Como están En que estado Sanito 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 Gato nuevo La verdad que Una masa El gato se aguantó Todo el peso El Falcon Así que uno Fíjense La rueda Así Girando 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 Tremendo Los rulemanes Estos de Canadá Que son Eternos Vamos a ver Que hacemos Amigos Amigos Continúa la tarde Pésimas noticias Para los que querían Ver este auto Andar Miren Fíjense Los elásticos Están caídos Si Está cortada La manguera El freno Y le falta Como la grampa Para sostener El diferencial Y ahí Esa parte de ahí Que no sé Como se llama Donde agarra El cardan Está Está roto Así que Nada No voy a Tenía pensado Sacar el diferencial De este Pero después Pensé Que voy a Tenía que cortar La línea De freno De este Para ponérselo A este Así que Bueno No nos vamos A seguir Distrayendo Y vamos A terminar Ese Este Lamentablemente Ni siquiera Vamos a poder Dar una vuelta Pero bueno Los quiero dejar Con algo Hermoso Algo hermoso Que tiene este auto Vamos a poner Contacto Acá Nuestra llave Mágica Les voy a hacer Escuchar Una hermosa Melodía A ver Me parece Ya sé Cuál es El problema Acá está Molestando Ahora sí Contacto Puesto Y vamos A escuchar La sinfonía Esperenme Que se ha quedado Se han Desatado Los cables Pasa que está Suelto El acelerador Lo apago Lo apago Está sin radiador Un ratito Un ratito Bueno El carburador Que supuestamente No perdía más Continúa perdiendo Así que voy a Retirarlo por completo Y nada Vamos A hacer las cosas Bien del todo Vamos a sacar Calculo que se saca De acá De esta base Esto me pasa Por no pagar A nadie Que sabe Igual es una soncera Hacer esto Es muy fácil Me imagino Vamos que sale Adiós Adiós La Garraf